Bueno, queríamos hacer un balance de todo lo que han sido estos meses dentro de, bueno, de este gobierno de coalición entre el PSOE e Izquierda Unida y creo que la ciudadanía se merecía, bueno, pues escuchar ese balance. Yo voy a ser muy breve, voy a intentar, bueno, explicar o desarrollar un poco, bueno, todo lo que ha sido esa oferta cultural y toda la programación cultural que se ha venido desarrollando durante todo este tiempo. Sí quiero hacer mención de forma muy breve también a la campaña de Navidad, que yo creo que aunque ya nos quede un poquito lejos, es bueno también recordar y destacar la implicación de todas las áreas del ayuntamiento, que eso ha sido algo también, yo creo que muy novedoso, porque es, yo creo que es la primera vez que las diferentes áreas del ayuntamiento se ponen de acuerdo para realizar, pues alrededor de 165 actividades, que son las que hemos desarrollado durante esta campaña de Navidad. Además, por supuesto, enfocada a todo el tipo de edades y de público, con lo cual creo que ha sido algo muy bueno. Además, esta gestión que ha desarrollado este Gobierno de coalición también ha tenido su implicación, no solamente en la hostelería, sino también a nivel turístico, y creo que es algo destacable. Hemos tenido actividades, pues talleres infantiles, zambombas, conciertos, pasacalles, atracciones, es decir, hemos tenido una variedad muy grande y creo que eso es algo que es importante destacar. En cuanto a la oferta cultural que se viene desarrollando, bueno, este Gobierno de coalición yo creo que ha demostrado tener esa capacidad de organizar una programación totalmente variada, donde, bueno, pues podemos observar cómo el Cervantes o el Pósito no hay ningún fin de semana, no solamente en esos espacios, sino también al aire libre y en la calle, cómo no hay ningún solo fin de semana, donde no haya alguna actividad cultural. Además de esta variedad también de actividades que se desarrollan enfocadas a los públicos, yo creo que también es importante destacar que este Gobierno de coalición apuesta por que la cultura sea gratuita, es decir, por que el acceso a la cultura sea gratuito, que es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque se entiende que toda la ciudadanía tiene que poder acceder a esa programación cultural. Además, porque también yo creo que la filosofía de este Gobierno de coalición también es esa promoción cultural y cómo al final eso es lo que hace más grande y desarrolla una ciudad. también es importante que, al fin y al cabo, las políticas de izquierda se están llevando a cabo desde todas las áreas del Ayuntamiento, ¿no? Y eso es algo que se está viendo de forma muy clara. El hecho de pretender o de querer y de llevar a cabo que esa promoción o esa dinamización cultural de los barrios, la cultura también se ha llevado a los barrios. Es decir, la cultura ya no está focalizada en el centro, sino que la cultura también, poniéndose de acuerdo con las asociaciones, también se intenta llevar a todos los barrios. Porque entendemos que, si quieres dinamizar culturalmente una ciudad, también tienes que tener en cuenta también los barrios de la periferia. Bueno, pues, por nombrar algunas de las actividades, pues, bueno, la jornada de Vicente del Moral con un exponencial número de grupos de teatro que se crea y que eso es una riqueza que tenemos en Linares y que también este Gobierno de coalición ha sabido llevar a cabo y exponer, ¿no? Conciertos de todo tipo. Es decir, no hemos creído solamente que los conciertos más importantes, como son conciertos que ya se han anunciado de Miguel Campello, La Amiga, María Peláez, no hemos creído que esos conciertos se focalicen solamente en un momento del año, como es la feria, sino que queremos que cada par de meses el teatro se llene y podamos tener esa calidad en cuanto a conciertos, que es lo que se está intentando traer. Se está intentando también recuperar figuras musicalmente para Linares que han sido muy importantes y que no han sido reconocidas. El último ha sido el homenaje que se llevó a cabo de Alberto Scam, es un compositor que es nuestro, que es de Linares y que, sin embargo, no había tenido esa repercusión y no ha metido ese reconocimiento que realmente se merecía. Y estamos también intentando recuperar todas esas figuras, ¿no? Y si nos vamos al terreno educativo, al terreno de la educación, este Gobierno de coalición también apuesta por el bienestar de los alumnos. Y el bienestar de los alumnos también pasa por que el mantenimiento de los centros sea un mantenimiento adecuado. Sabemos que son muchísimos centros y que los centros tienen muchísimas deficiencias, pero este Gobierno de coalición sí que ha apoyado que ese mantenimiento sea un poquito mejor. ¿De qué forma lo ha hecho? Bueno, pues apostando y tirando de remanente y dotando de una ayuda de 6.000 euros a todos los centros educativos. ¿Por qué se propuso que se llevase a cabo ese empujón económico que los centros nos estaban pidiendo que necesitaban? Porque había un montón de necesidades no resueltas en los centros. Y entendimos que ese dinero de los remanentes, que otros creen que es un ahorro, tendría que destacar o tendría que meterse directamente en los centros. Es decir, si ese dinero, que la partida de educación ya no contaba con dinero, podía llevarse a cabo dentro de los centros para mejorar los centros, eso es lo que se hizo. Entonces, se puso de acuerdo con todos los centros, todos estuvieron de acuerdo. Y la verdad es que, bueno, ha servido para que ellos puedan mejorar, que no han podido solucionar todos los problemas que tienen. Pero es cierto que ha supuesto un pequeño empuje para la mejora de las condiciones de los centros. Por eso digo que, al final, yo creo que el cambio de gestión que se ha desarrollado en estos poquitos meses es muy visible. Es un gobierno de coalición cuyo trabajo yo creo que se demuestra cada día. Yo creo que eso cualquier persona que tenga un poco de visión y que esté metida en el funcionamiento de Linares puede ver cómo esa gestión ha mejorado y cómo realmente todos, absolutamente todos los concejales están implicados desde sus áreas en mejorar un poquito la vida de los linareses. Y eso, al final, es con lo que yo creo que nos tenemos que quedar. Tenemos que dejar un poco aparte todo ese revuelo, todas esas críticas y toda esa crítica que se está desarrollando por parte de otros partidos. Y tenemos que focalizarnos en trabajar y en mejorar la situación de Linares, que yo creo que, al final, es lo que debemos hacer. Yo creo que está a la vista que el trabajo yo creo que está siendo muy positivo. La comunicación yo creo que entre los dos partidos está siendo diaria y la verdad es que, bueno, yo creo que goza de muy buena salud y va a seguir siendo así. Yo creo que es lo que… Y además creo que como representantes y como personas de izquierda no podemos dejar… O sea, tenemos que ser responsables con la coalición que hemos hecho. Y es también nuestra responsabilidad a trabajarla y cuidarla, ¿no? Y en eso estamos. Y la verdad es que, bueno, yo creo que, tanto por parte de mi compañera como por parte mío, las relaciones, pues, están siendo muy, muy fluidas. Y yo creo que vamos muy enfocados a trabajar juntos y a que, al final, bueno, pues nuestro trabajo se refleje en la ciudadanía. Y eso yo creo que los dos partidos lo tenemos muy claro. Igualmente quería hacer un resumen de las intervenciones que se han llevado a cabo por parte del área que se me delegaron en su día. Porque creo que es importante. Es importante porque partíamos de la base de un discurso en el que se nos vendía que el ahorro municipal era algo positivo y nosotros hemos antepuesto la ciudad a ese ahorro. Y me explico. Porque si alguien tiene alguna duda del dinero que se ha invertido o del motivo que ha llevado a invertir ese dinero, creo que a nadie se le pasa por lo alto paseando por cualquier barrio, por cualquier calle de Linares, que era más que necesario que ese dinero público de los ciudadanos de Linares revirtiese en la ciudad. Es decir, el dinero público no está para guardarlo, sino que está para utilizarlo para la ciudad. Para ponerlo al servicio de los y las linareses y llegar hasta donde se pueda, con el trabajo titánico que se ha tenido que hacer por parte de este Gobierno de coalición, que creo que ha puesto de manifiesto que se puede gestionar el dinero público cuando no hay miedo a remangarse, no hay miedo a ponerse y a trabajar y a dedicarle las horas que haya que dedicarle, porque la ciudad con mayúsculas de Linares lo merece y los barrios de Linares lo merecen. Creo que no hay un solo céntimo que no se haya invertido con responsabilidad, tanto para con la ciudadanía como con responsabilidad política. Creíamos que era necesario hacer esta apuesta. Veníamos de unos años en los que se trataba a Linares como una ciudad decadente y lo que hay que hacer es empujar a Linares, trabajar por Linares y hacerla grande porque Linares lo es. Y los primeros que tenemos que creernos que Linares es grande somos los linarenses, si no eso no lo vamos a proyectar jamás hacia afuera. Entonces, creo que en ese sentido este equipo de Gobierno ha trabajado de la mejor manera y va a seguir trabajando. Yo siempre he mantenido que mi trabajo acaba el 26 de mayo. Esto de llegar a las elecciones y poco más que a los políticos tenemos que paralizarnos y ya no se puede hacer nada. Entiendo que la gente que nos ha puesto aquí, que la gente que deposita su confianza con su voto en la urna, lo que busca es precisamente lo que se está haciendo, que es trabajar hasta el último día. Voy a hacer un poco un resumen de lo que se ha llevado a cabo, como ya he dicho, por parte de las concejalías que me fueron delegadas. Una de las partes un poco extensas, tener en cuenta que únicamente en obras menores y en el plan de asfaltado estamos hablando de un total de 1.753.208,22 euros. Y vuelvo a repetir, ni un solo céntimo de euro malgastado, porque no creo que ninguna de las intervenciones nos puede ser necesaria. De hecho, nos hubiese gustado tener más tiempo, más capacidad y poder llegar aún a más espacios, porque las deficiencias eran muchas, el atranque que había era tremendo. Y bueno, hemos trabajado hasta donde hemos podido y seguiremos trabajando todo lo que podamos, mientras que la gente quiera que lo hagamos. Como ya sabéis, se hizo la renovación de las casillas de Prieto, la renovación del pavimento de las pistas semicubiertas de San José. Aquí quiero hacer una puntualización. Pistas que en muy breve plazo de tiempo se van a inaugurar. Se ha tardado un poco más, porque también se hizo el saneamiento de los muros, que ya era más que necesario, y la demolición de otros muros, que también había que hacerlo. Entonces, no queríamos inaugurar la pista hasta que no estuviese toda la intervención completa, para que una vez que se inauguren se pueda hacer uso y no se las abro hoy para tener que cerrarla mañana. Se hizo la instalación de alumbrado público en los cortijos de Naque, que de hecho situamos los cortijos de Naque en el mapa. Había mucha gente que no tenía ni conocimiento de que existían. La reforma de carpintería y climatización, tanto en el antiguo Matadero como en la Estación de Madrid. Son edificios que tienen un gran calado histórico y que, además, me consta, porque me gusta que haya gente de la ciudad de Linares que te traslade las deficiencias que hay en las instalaciones, que se nos haga llegar para que podamos intervenir. Y, además, procuramos hacerlo de la manera más rápida y eficaz posible. El último ejemplo lo tenéis en las fuentes de la zona centro de Linares ayer mismo. La reparación de la fachadera cubierta de la Asociación de Vecinos de los Sauces, acondicionamiento del Parque de la Florida y acerado de Fuente de López y Fuente Ayala. El acerado de López de Vega y la reparación puntual en el centro comercial abierto. La reparación puntual en el centro comercial abierto, quiero que la gente sepa, porque hay zonas en las que se ha podido intervenir y en otras no, porque el material necesario ya no se fabrica, que se han restaurado y renovado todas las baldosas que había estropeada en el centro comercial abierto, hasta donde hemos podido, porque ya no se fabrica ese tipo de baldosas. Allí donde no vamos a poder cambiarlas, porque no hay, se intervendrá para solucionar el problema, como todos sabéis que hay en la zona centro, que la mayoría de las baldosas están sueltas o están rotas. La restauración de los paramentos de la Capilla de los Marqueses, además se está condicionando la entrada del propio Hospital de los Marqueses, manteniendo una de las partes de la calzada antigua, que creemos que era importante que la gente supiese lo que había allí antes de modificarlo y se va a mantener uno de los tramos para que se vea. La pavimentación, acerado e instalación del alumbrado de calle Paco Bautista, la marquesina del andén de la estación de Madrid, el acerado en calle Huesca y carretera Baños, el cerramiento de la pista del parque Mariano Luna y el revestimiento del muro del río Guadalquivir, el tratamiento de talud y acondicionamientos en la parte posterior del cementerio municipal, instalación de alumbrado público en la calle peatonal al lado de Fernando de Herrera, la pavimentación de la sede de la Asociación de Vecinos San José, rampas de accesibilidad peatonal en calle Azorín y Tirso de Molina, la ejecución subsidiaria que se tuvo que hacer en la fachada de la calle Bailén para poder retirar las vallas y abrir la vía de doble sentido, la reforma de los arriates de la barriada de los Arrayanes, la reforma del antiguo silo del cereal para poder volver a utilizarlo como dependencia municipales de uso cultural, que en breve se pondrán en funcionamiento, aunque, como ya sabéis, puntualmente se ha utilizado para la recogida de material por los terremotos de Turquía y Siria, la reforma del alumbrado del paseo de la ermita, la prolongación del paseo de la ermita que carecía de alumbrado, la obra de emergencia que tuvimos que hacer en el faldón del techado del edificio de la Estación de Madrid. En Plaza Colón sacamos dos obras paralelas a las que había proyectada con fondos de la Junta y fue por parte del Inacua la sustitución de la canalización, porque era de fibrocemento, para no tener que romper después el adoquinao. Y dentro del parque se ha modificado el bordillo de los arriates, porque, bueno, se ha repuesto la arena, porque entendíamos que ya todo tenía que ser un conjunto y Plaza Colón, pues también merecía con el peso y el calado que tiene la plaza quedar conformada como un todo. La tala y poda de árboles en zonas específicas de Linares, allí donde con la maquinaria de la que dispone el ayuntamiento no podíamos llegar. Y el suministro de plantas de árboles y arbustos para parques y jardines. Apostamos por zonas verdes, apostamos por este tipo de plantación, tanto en vías verdes como en zonas de Linares, donde no se había hecho esta plantación. Y, por supuesto, la renovación de la pavimentación asfáltica, que creo que es un proyecto que, por cualquier calle por la que se pase de Linares, era más que necesario. Eso con respecto a obra e infraestructura. Le hemos dado, por otro lado, creo que la importancia que había que darle a la EPLI, incluyéndonos los presupuestos 2023, tenemos que ser conscientes del peso y la importancia que tiene la escuela para la ciudad de Linares. El hecho de que cada vez que se abre un curso venga policía de cuatro de las provincias de Andalucía a formarse aquí. Es la fuerza y la importancia y el peso que la escuela tiene aquí en Linares. Y, además, integrándolo con cursos también para bomberos. Y aquí, como bien ha dicho la compañera, independientemente de la formación normal que se lleva a cabo por parte de policía, con las políticas de izquierda hemos querido también dotar a la policía de herramientas que lo acerquen aún más a la ciudadanía. De forma que en los cursos de este año se han incluido uno para el trato con personas con Alzheimer. Se puso en contacto con nosotros la presidenta de la Asociación de Alzheimer de Linares para trasladarnos la preocupación que tenía con respecto al trato que policía puede tener con esta gente. Y entendimos que era lo suficientemente importante como para no hacer una formación de una hora, sino hacer un curso de suficiente calado para formar a policía en este aspecto. Y se ha incluido otro curso para tratar a personas en casos de tentativas de suicidio. Es decir, queremos que la ciudadanía entienda que la policía está para el bien del ciudadano. Es su función velar por el bien de la ciudadanía. Y la apuesta que ha hecho este Gobierno de coalición creo que ha sido muy fuerte con respecto a la EPLI y muy fuerte con respecto a esa manera de involucrar a la policía en la ciudadanía. Y así mismo, con policía, estamos reuniéndonos con los diferentes presidentes de las asociaciones de vecinos de Linares para poner en marcha una policía de barrio, de cercanía, conocer las particularidades y las incidencias que hay en cada barrio, de manera que policía tenga muy claro en qué aspectos tiene que actuar dentro de cada barrio y ponernos a la disposición, de la seguridad de todos y cada uno de los barrios de Linares. Con bomberos igual, creo que es evidente la apuesta que este Gobierno de coalición ha hecho, tanto en su formación como en la dotación de recursos hacia bomberos y hacia policía local, tanto en las instalaciones. Y aquí he hecho mucho hincapié siempre, porque hay que poner en relevancia la importancia del bienestar de los trabajadores de todas las áreas del ayuntamiento y era necesario hacer determinadas intervenciones, porque dotándolos de material les facilitamos las funciones que ellos cumplen, tanto bomberos como policía, como los trabajadores del ayuntamiento. Siempre pongo un ejemplo, y es la mecanización, por ejemplo, que se ha hecho en las naves de los trabajadores de obra del ayuntamiento de Linares, que puede parecer una tontería, pero es una reivindicación histórica que tenían los trabajadores y que nunca se había respondido hasta ahora. Asimismo, creo que no se puede cuestionar, pese a ruido que en su momento hubo, la capacidad de trabajo que este Gobierno de coalición tiene. Tenemos que ser conscientes de que en un único pleno hemos sido capaces de mover diez millones de euros para ponerlos a disposición de la ciudad de Linares. Y no somos magos, no nos hemos inventado ese dinero, no lo hemos fabricado, ese dinero estaba ahí. Nosotros ya dijimos en su día, estando en la oposición, que por las puertas del ayuntamiento estaban pasando muchísimo dinero de fondos EDUCI, de Next Generation y los propios del ayuntamiento que no se estaban ejecutando. Y creemos que la responsabilidad política de cualquier persona que entra en el ayuntamiento debería de pasar por trabajar por Linares. Lo demás no sirve. La ciudadanía no quiere entender de rencilla, del quítate tú para ponerme yo, ni de diferencia. Y creo que el camino que se está marcando es importante, creo que es el camino que hay que seguir. Hay que escuchar. Yo procuro escuchar mucho. Este equipo de Gobierno está escuchando mucho. Cualquier escrito que entra por registro se contesta en cuanto se ve. Cualquier incidencia de la que se tiene conocimiento, bien vía WhatsApp, vía llamada, por redes sociales, se atiende a la mayor brevedad posible. Y creo que no es que eso no haga héroes, sino que la gente tiene que entender que eso es la política. Para eso están los políticos. Y creo que el trabajo que se está haciendo hay que ponerlo en valor. Ayer lo comentaba con la compañera. Es un lujo, o para mí es un lujo, entrar por las puertas del ayuntamiento y ver el ayuntamiento como está de gente a día de hoy. Que tú atiendas a la gente cuando llega, que la gente entienda que el ayuntamiento es su casa y que los políticos estamos a su servicio. Porque sin los ciudadanos nosotros no estaríamos aquí. Y creo que poniendo eso por delante, lo demás se nos presupone. Es nuestra función. Nuestra función no es otra más que la de trabajar por la ciudad. Y, como he dicho, volver a situar la ciudad donde hay que ponerla. Y atender los barrios y sus reivindicaciones históricas. Que el calado del proyecto del arroyo, creo que hasta que no lo pintemos y lo veamos, no vamos a tomar conciencia de la importancia que tiene. De esa brecha que se había generado con dos barrios y de la dignidad que se le va a dar a esa gente. Y de la dignidad que se le va a dar a la ciudad de Linares. Y ese es el trabajo que se tiene que hacer dentro de un ayuntamiento, no en otro. Tiene mucho trabajo detrás, muchas horas detrás, pero sabemos a lo que venimos. Y hay que venir con esa gana y con esa predisposición.